Buenas a todos, en esta ocasión vamos a simular un ejemplo de una interrupción causada por el timer 0 Vamos a ocupar como ejemplo el ejercicio 1 de la guía aprendizaje 5 En el cual se nos pide generar una onda cuadrada de una frecuencia de 200 Hz Haciendo los cálculos respectivos, vamos a cargar el registro del timer 0 con el valor de 217 y ocupando un rescaler de 128 El valor de Prescaler lo guardamos en Optioreg y el valor del timer, el TMR0 Aquí en la plantilla del procesador tenemos acá el inicio que va a la dirección 05 Salta y empieza a ejecutar el programa principal Que en este caso, designamos el Prescaler y la palabra A0 lo guardamos dentro del registro int.com Y lo configuramos para que exista una interrupción debido por el desbord del timer 0 Y cargamos el timer Empieza a funcionar el timer Y aquí dejamos un lazo sin fin usando la instrucción del Clear Quartop Timer Ahora, cuando sucede el desbordamiento Va a salir del programa principal Y va a saltar al vector de interrupción 0.4 En el cual, las primeras instrucciones que va a hacer es salvaguardar el contexto Es decir, transferir el contenido del registro de estatus a un registro de estatus temporal Y al registro W en W temporal Y el contador de programa es transferido al stack o a la pila Sigue acá las instrucciones para la rutina de servicio de interrupción En lo cual, acá nosotros cuestionamos si se ha activado el desborde por timer 0 Si es falso, nos vamos a la rutina de salir Y acá en salir Ponemos el bit guía igual 1 Para que acepte nuevas introducciones Y extraemos de la pila el contador de programa Y los registros de estatus temporal y W temporal Para guardarlos en estatus y en W Y pueda seguir funcionando el programa principal En una forma cíclica Vamos a construir el archivo Ya lo estamos construyendo Y en este caso, para visualizar la forma de onda Nos vamos a auxiliar del stopwatch y el Este, analizador Lódico Y la señal la vamos a ver En B sub 0 Ya lo tenemos aquí asignado Tenemos acá el stopwatch A la par Y este las Los registros involucrados Ok Vamos a empezar a simular Vamos a dar play acá Y lo vamos a detener Acá ya tenemos una visualización de la forma de onda que tenemos En Rv 0 Nosotros le podemos dar un zoom Vamos a hacer un poco más grandecito Vamos a darle un zoom Y con estos decursores Podemos ver Acá De cuánto es el tiempo Casi anda por los 5000 Microsegundos Si nosotros Ocupando Ocupando una calculadora Por ejemplo aquí 5043 Sería el periodo 5043 Si nosotros multiplicamos esto Por un microsegundo Que es el tiempo de ciclo máquina Entonces nos va a dar aproximadamente 5 milisegundos Al sacar el inverso De 5 milisegundos Nos va a dar un valor aproximado De 200 Que sería La frecuencia En la cual Nosotros Vamos a tener Esta señal Cuadrada Ahora Para ver Este Para ver El ejemplo De la interrupción Voy a volver A resetear Y vamos a empezar A Correr el programa Y vamos A Detenernos A darle una pausa Cuando el tiempo Llegue a 2500 Microsegundos En el cual Va a haber Una transición De nivel Lógico En RB 0 Vamos a A esperar A que llegue A ese Valor En AB Bien Desde el